Cada 5 de diciembre Cuba celebra el Día del Constructor. El acto provincial por la efeméride tuvo lugar en Granma en la empresa de materiales de la construcción, sobresaliente por sus resultados integrales. La cita propició la entrega del sello 8 de octubre a Esberto Arzuaga, galardón que reconoce su aporte al movimiento de innovadores y racionalizadores. En el espacio también se estimuló el desempeño destacado de cinco entidades del sector de la construcción en Granma, entre ellas la empresa provincial productora de materiales para la construcción, empresa provincial de construcción y mantenimiento constructivo, la empresa de ingeniería y diseño y la empresa de construcción y montaje. Por su parte, el partido y el gobierno en la provincia, la central de trabajadores de Cuba en Granma y el Buró Provincial de la Construcción decidió reconocer de manera especial a la empresa de materiales de la construcción en este territorio. En Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!